Señoras y señores Behinders y Behind... Y Behinders Esta vez Si que si Que habemos Nintendo Direct Si por fin, ahora si que si Ahora si que si, por fin Como todos los rumores apuntaban Ya por fin tendremos nuestro Nintendo Direct de 35 minutos Y antes de nada Vuelvo a decir lo mismo, ya tenía el link programado Porque sabía que esto iba a pasar Pero os insto de nuevo a que entréis lo primerito Aquí en el link de aquí abajo en descripción Que vayáis dándole una campanita a ese directo Que lo vais a vivir aquí en Behind the Games Lo emitiré como pueda, ya sabéis Pero lo emitiré y os espero Pero no solo traigo la noticia del Nintendo Direct Traigo noticias también, ya está disponible La tienda de Nintendo en Perú, Argentina y Chile Y voy a dar la noticia rápidamente De como funcionará esto Además de esos rumorcillos que corrían del Direct Que se han confirmado Vamos a extender un poquito de información en el video de hoy ¡Felicidad chavales! ¡Felicidad! ¡Qué feliz estoy! ¡Me cago en la leche! ¡Hola de nuevo! Y bienvenidos a Behind the Games ¡Hola! Muy buenas Behinders, muy buenas Estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial sobre Nintendo Switch Y por fin, como bien he dicho El Nintendo Direct se ha retrasado justo hasta una misma semana después Pues, insto de nuevo a que entréis a ese link que tengo en descripción Para estar al tanto de cuando empiece la emisión Recordad dar una campanita muy hermosa Para empezar a ver conmigo este Nintendo Direct Y dicho esto Y antes de pasar a hablar un poquito más en profundidad del Nintendo Direct Voy a dar una noticia que tengo aquí Bastante interesante Que seguramente os puede interesar A los usuarios de Perú, Argentina y Chile Es una noticia que quería dar hoy Bueno, aparte del Nintendo Direct es otra buena noticia que ha surgido en el día de hoy Y es que para intentar ofrecer una alternativa a la eShop Nintendo ha abierto la tienda de Nintendo en Perú, Argentina y Chile Podrán disfrutar de estos países De acceder a la tienda Nintendo para adquirir los códigos en un catálogo Con tan solo un puñado de títulos por ahora Que se irá extendiendo con el paso del tiempo, ¿ok? El comunicado oficial de Nintendo ha sido el siguiente Tienda Nintendo es la nueva tienda oficial en la línea para la consola Nintendo Switch Y ya está disponible en tu país Y los usuarios de Argentina, Chile y Perú Ahora podrán visitar tienda Nintendo para adquirir códigos Y luego descargar juegos en su versión digital Directamente a la consola Nintendo Switch A través de Nintendo eShop Los juegos que podéis adquirir ahora mismo son Mario Tennis Aces, Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2, Super Mario Odyssey The Legend of Zelda Breath of the Wild Y próximamente muchos más Sin necesidad de salir de casa Según indica este comunicado oficial El problema que radica en esto, ¿ok? El problema que radica en esto Yo, primeramente, tenía que dar mi enhorabuena A todos los usuarios de Perú, Argentina y Chile Porque ya, por fin, que ya era hora Disponéis de una tienda oficial de Nintendo De una iShop oficial Cosa que ya iba tocando, era necesaria El problema radica en los precios Muchos de los usuarios me están diciendo Me vienen diciendo Que prefieren comprar aún el iShop Por ejemplo, estadounidense Porque los precios son más competitivos Son más bajos Que es lo que está pasando aquí Volvemos a lo mismo Y es que no pueden vender sus productos A precios más competitivos Por razones comerciales de los distintos países Ya sabéis que son un mundo en Latinoamérica Los distintos países Y no pueden vender sus juegos digitales más baratos Bajo sus propias políticas Porque desfavorecería totalmente El esfuerzo que conlleva Llevar esos juegos físicos a las tiendas Y las tiendas, pues, no estarían muy contentas tampoco Si vieran que, pues, su flujo de ventas disminuye Debido a que en la iShop los juegos están más baratos Por lo tanto, Nintendo va a tener que lidiar con esa trapa A la hora de distribuir sus juegos digitales De manera completamente legal Que los usuarios ya puedan disfrutarlo Vamos, legal Puedes descargártelo de otra iShop igualmente legal Pero desde tu propia iShop Van a tener que solventar esos problemas Lo que pasa es que como ya volvemos a lo mismo Hay muchísimos países con muchísimas normativas distintas Ya sabemos que para Nintendo va a ser difícil Pero esto es un paso bastante importante Mi enhorabuena a los usuarios de allí, de verdad Porque poco a poco Nintendo va apostando Por los países de Latinoamérica Sobre todo ahora que ya se acerca la infraestructura online En la que Nintendo se va a volcar tanto Es el momento perfecto para ofrecer este tipo de servicios Esto es un inicio, ¿ok? Pero estoy seguro que poquito a poquito a poquito a poquito Vayan, pues, metiéndose más títulos Y los precios se van haciendo más competitivos Según, pues, vayan Por así decir, gestionando Y vayan llegando a acuerdos Con los distintos países Para poder ofrecer productos de forma competitiva Y también que las tiendas No se aprovechen de ello Que los distribuidores que tenemos por allí Por Latinoamérica Como Latamel, etc Que son auténtica codicia pura y dura Unos ladronazos Las cosas como son Pero bueno, en fin Mi enhorabuena de nuevo Y esperemos que esto sea el primer paso Para que Nintendo lleve muchísimos más servicios Todos los servicios A todos los países de mi querida Latinoamérica Que tanto os quiero, de verdad Que sois muchos los suscriptores de allí Muchísimo ánimo Que poquito a poquito Nintendo Irá dando pasos Para la igualdad de jugadores Sean del país que sean Y ahora, señores Ya ha venido el momento Que estabais esperando Vamos a hablar del Nintendo Direct Del día de mañana Sí O lo que viene siendo Mañana en Estados Unidos Latinoamérica Y pasado Pues ya serán las 0, 0, 0 De la noche de madrugada Del día siguiente O sea, será el día 13 En Latinoamérica Y Estados Unidos Y en España Europa Y Japón El día 14 ¿Ok? Ya sabéis Que para aquellos que no lo supieran Yo no lo dije en el canal Porque ya me pillaba un poco Como da de tiempo Porque ya sabía Que se ponen en el Direct Salió un rumor Que informaba De que dicha presentación Se aplazaría El 14 de septiembre A las 0, 0, 0 horas Horario peninsular En la madrugada Del jueves al viernes Varias fuentes de confianza Además Lo afirmaron Como son por ejemplo Nintendo Lite Que estaba clarísimo Que si ellos lo decían Iba a producirse También Era más que obvio Porque un dataminer Ya sabéis que sacó Información de Splatoon 2 Donde Se había pospuesto Una actualización Un update Desde el día Que iba a ser el otro Direct Hasta este día Hasta mañana Barra pasado Y era obvio Que eso era Porque el Nintendo Lite Se iba a aplazar una semana Era lo más lógico Que se aplazara justo una semana Y todos los rumores Se han apuntado Al lado correcto También el twitter oficial De Splatoon Train Un juego actualmente disponible Solo en Japón Anunció En un mensaje Prometiendo Un anuncio sorpresa También en esta misma fecha Ok Unido esto A lo de Splatoon Solo nos deja Un Nintendo Direct A la vista señores Así que estamos De enhorabuena Vamos a disfrutar De 35 minutos Como estaban previstos Que es lo que pasará Ahora Ya hablé en mi vídeo Por cierto Tengo varios vídeos Respecto a Nintendo Direct Os voy a quedar todos los vídeos Por aquí arriba Ok Meteos en tarjetitas Para poder ver todo lo que he ido desgranando De este Nintendo Direct Mi opinión Sobre si se estaba destripando o no Mucha gente Como ya dije en un vídeo No voy a extender aquí mucho Simplemente lo voy a hablar por encima Dijo que el Nintendo Direct Se estaba destripando Por anuncios tan importantes Como Civilization 6 Como Final Fantasy Crystal Chronicle Remaster Edition Etcétera Etcétera Cosillas que se han ido Pues destripando Y parece ser Parece ser Que no ha sido para tanto Aunque esta semana Ha estado en mi movida Respecto a lanzamientos Y muchos hemos estado Con la incertidumbre De oye A lo mejor se está filtrando Información del aire Es imposible que lo aplacen más Porque se está filtrando Lo que viene siendo Toda la información Parece ser que no ha sido así Que Nintendo Ha quedado enamovible Sus 35 minutazos Y a lo mejor Pues han quitado Algunos anuncios Y han añadido Otros nuevos Que les ha dado tiempo En esta semana De plazo que han tenido Pues para modificar Su vídeo Y lo que sea necesario Mi opinión Vamos a tener Las sorpresas Que íbamos a tener Y a lo mejor Pues tendremos Una o dos menos De las que ya se han revelado Esta semana Pero por contra También es posible Que podamos tener Una o dos más Yo no creo que Nintendo Haya retrasado su directo Una semana Por gusto Han sido los primeros Que como también bien dije En los vídeos No me quiero repetir Evidentemente Por la situación que ha habido En Japón Por el terremoto de Hokkaido Y por otras muchas cosas A ellos Pues les ha venido Muy mal empresarialmente Pero se han comportado Como unos caballeros Como unos señores Como representantes De Japón que son Porque son más Que una compañía De videojuegos Nintendo representa Mucho en Japón Van a ser los protagonistas De las próximas olimpiadas El mismísimo Mario De las olimpiadas de Tokio O sea Estamos hablando De que ya Nintendo Trasciende más allá en Japón De una simple compañía De videojuegos De simples personajes De videojuegos ¿Ok? Así que Era obvio que Nintendo Pues tenía motivos Más que suficientes Y más que de peso Para retrasar este directo Que como todo indicaba Como todos los rumores decían Y como toda lógica también indicaba Y decía La mía me lo decía Se ha atrasado Hasta mañana mismo ¿Qué le vamos a vivir aquí chavales? Me gustaría como siempre Que me dijerais Primeramente Los usuarios de Perú, Argentina y Chile ¿Qué opináis De la tienda online de Nintendo? Que va a estar disponible allí ¿Cómo veis el tema? Si creéis que Nintendo Va a seguir Dando fuerte en este tema Para que eso se vaya expandiendo Y para que los precios Vayan siendo más competitivos Dejadme vuestras impresiones Vuestras opiniones Y vuestras vivencias Los usuarios de allí Que estáis viviendo Lo que viene siendo Con los precios de los juegos Etcétera, etcétera Me resulta muy importante saber La gente que sois de allí Que me digáis de primera mano Cómo lleváis todo esto Y cómo recibís Esta sorpresa De que Nintendo Haya decidido Tener tienda oficial Y shop oficial Allí en estos países Y bueno Y para terminar La noticia del día ¿Qué opináis de este Nintendo Direct? ¿Qué creéis que se puede anunciar? ¿Creéis que las sorpresas Se han ido desgranando Esta semana Y que no dejarán sorpresas Más allá De ampliar información? ¿Creéis que en esta semana Nintendo ha tenido tiempo Para remodelar Su directo Su vídeo pregrabado Que emiten en directo Para meter sorpresillas nuevas Y quitar otras Las dejarán todas ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Chavales ¿Qué es lo que va a pasar? Tenéis mi vídeo de predicciones Aquí en tarjetitas Ya dije lo que yo creía Que iba a pasar En el Nintendo Direct Así que no voy a repetirlo En este vídeo Os insto Como había dicho antes A entrar ahí Y a dejar Vuestras opiniones Y veros el vídeo completito Que yo creo que está Bastante interesante Y esto ha sido todo por hoy Ya me despido Como bien dije en el vídeo Especial de ayer Que por cierto Muchísimas gracias Por todo el cariño Que me disteis Tengo un apartado De correos activo Para que me enviéis Lo que os dé la gana Os podéis enviarme Hasta un papelito Con un besito O yo que sé No me envíenlo a Jumbo Por favor Trabajuncillo Cosas de esas No No soy guarrete Pero lo que queráis Sabéis Apartad de correo En la descripción Y ya sabéis Que si os ha gustado Este vídeo Dadle un like Muy fuerte Suscribíos Y compartid Y todas las redes sociales Aquí abajo en la descripción Y ya sabéis Que dentro de un rato Más y mejor Y mañana Mucho mejor aún Porque como siempre Os espero En la próxima entrega De Behind Big 8 I'll start walking From this point on I'm not here at all I'm not here at all